Descubre León a través de su industria de moda, identidad, turismo y gastronomía. Las tendencias, proveeduría certificada y fashion shows se convertirán en una experiencia y una oportunidad para todos aquellos estudiantes mexicanos relacionados con el negocio de la moda en México. Con ideas en el ámbito de la moda en el país mediante un fashion experience que te permite vivir la moda en todos sus sentidos. ¿Qué estás esperando? Descubre Código 37.000, la ruta de la moda y los negocios en León. Gracias.